en la capital del estado por su aportación a la concordia y por su promoción de la cultura de la paz la 74 legislatura del congreso local entregó el reconocimiento a Alfonso García Robles a la Universidad Latina de América en el marco de la celebración del día estatal de la paz en el acontecimiento el presidente de la junta de coordinación política Fermín Bernabé Baena en representación del poder legislativo insistió en la urgencia de que en la sociedad se pugne por el bienestar integral de las personas por la no violencia y por la construcción de acuerdos al trabajo y al esfuerzo conjunto entre los poderes del estado Bernabé Baena señaló que la paz debe ser pilar fundamental para el desarrollo de Michoacán por lo que expresó su reconocimiento a la institución galardonada que se ha distinguido por su trabajo y su compromiso con muchas generaciones de estudiantes e hizo un llamado a la construcción del andamiaje jurídico que coadyuve a la paz la concordia y el bienestar que hoy reclama la sociedad michoacana tras recibir el reconocimiento la rectora de la Universidad Latina Mariana Sosa Olmeda agradeció al congreso el reconocimiento falta mucho por hacer dijo pero imaginemos en qué escenario estaríamos si no se hicieran estos esfuerzos sostenidos desde hace muchos años por la promoción de la cultura de la paz sobre todo en un estado que ha vivido serias crisis que atentan contra los preceptos y que sigue siendo una deuda con todos los michoacanos y y y y y y